No podemos rapear, no podemos limar, con 20 a la semana en Color Time si puedes comprar. Busca una plasma o LCD, por 20 cada semana recibe HD. Un juego de sala, recibelo rápido, con 20 a la semana lo tendrás en tu cuarto. Un juego de recámara, será bien padre, con 20 a la semana duermes bien tarde. Una computadora, te enteras de todo, con 20 por semana no te duele el cojo. Sin crédito, no problema, ven a conocernos, con 20 por semana nosotros te atendemos. Color Time. 20 a la semana.